nuevamente si soy yo y hola que tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo que no va a tomar demasiado tiempo porque quiero hablarte prácticamente un poco acerca de lo que se ha denominado como momentos y también quiero destacarte que les traigo algo magnífico que prácticamente son las excelentes recomendaciones para windows 10 y windows 11 en torno a licencias pero quiero profundizar prácticamente no profundizar únicamente hablar por encima acerca de lo que se ha denominado como momentos porque hay que destacar que el 20 de septiembre del 2022 llegará al windows 11 es la actualización que si en efecto se ha clasificado como 22h2 windows 11 2022 update que es la gran actualización con características que ya estuvieron probando demasiados usuarios en el anillo de red es previo y los del canal de obviamente tuvieron la primicia de poder hacer uso del sistema con estas características y de hecho elaborar un vídeo detallado acerca de todas las novedades prácticamente full review en próximos días y destacar que si bien es cierto ha llegado con novedades que va a ser una actualización espectacular que llegará el 20 de septiembre no llegará del todo de una manera fiable es decir que si bien es cierto se lanzará el 20 de septiembre hay que recordar que no va a venir con por ejemplo las pestañas se está destacando esto que no vendrá con las pestañas ahí en el explorador y con otras características que aún no se sabe que no llegarán se verá esto más sin embargo hasta cuando le corresponda la actualización que seguramente sea hasta finales de septiembre una actualización opcional o la actualización corresponde al martes de parche de noviembre y que se estará clasificando como momentos así se estará llamando que con esto se activarán todas las opciones faltantes de windows 11 versión 22 h2 así es que momento se clasificó recientemente así como ese nombre y está obviamente luciendo todo así se está especulando que traerá todo lo referente a que traía el canal de lo que podías habilitar así es que dando de animaciones tanto desde que se habla por ejemplo inclusive de arrastrar y soltar en ciertos sistemas no se estará llegando con la versión metido h2 así es que pestañas del explorador pues mira claro que también seguramente va a haber problemas en optimización de rendimiento y momentos será en lo que podrá activar todo para que finalmente presión metido h2 esté completa ahora sí pasemos a lo siguiente porque con este regreso a clases y también a destacar que con la llegada del próximo de la próxima actualización de windows 11 sede que yo fer tiene para todos ustedes así códigos de descuento de manera completamente exclusivas para que pueda hacer uso de diversos software de diversos programas así es que de una manera completamente rápida y sencilla te destaco que puedes adquirir cualquiera de ellos desde windows 10 windows 11 hasta lo que es office 2021 2019 2016 y varias clases de una variedad inclusive de productos ahí para que puedas hacer de ellos en este regreso a clases así es que por ejemplo si quieres adquirir ahí llámese lo que es windows 10 vamos a ver porque si bien cierto windows 10 aún no está completamente en el olvido porque tienen el regreso a clases y le puedes dar aquí en añadir al carrito y activar el código de descuento exclusivo que el código de descuento para mis seguidores es mts 20 y de esta manera ya los tendrás la oportunidad de obtener una licencia a 14 con 91 así es que esto es fascinante porque le puedes dar aquí en los métodos de pago y lo más fiables que sea con paypal aunque todos los demás también se pueda realizar pero para mí de manera rápida sería con paypal una vez realizando lo que es el pago y en tus órdenes de compra pues mira te estarían marcando ahí de esta manera que estaría completamente ya pagado ahí es donde te avienta y no te arroja todo respecto a la licencia el número de producto el número de la transacción ahí todo te devuelve de hecho también destaco lo que es una guía en referencia cómo poder activar lo que es una licencia de windows 10 o windows 11 aunque sabemos que de primera instancia en configuración en windows perdón en el sistema ya me iba a ir como en windows 10 aunque recordemos que en windows 10 es en actualización en la actualización y seguridad en el apartado de activación y aquí en windows 11 en el sistema en el apartado ya donde nos viene aquí en activación no los veía pero aquí lo tenemos después de haber aplicado una licencia te estará marcando que estás teniendo ya una windows con una licencia digital vinculada a tu cuenta de microsoft así es que como he dicho vale muchísimo la pena si ya estás a punto de regresar a clases y ya estás a nada sigue inclusive regresaste y quieres ahí adquirir lo que es office 2021 un windows 10 completamente certificado que lo hagas de la mano de sede que yo inclusive ahí demostrando lo que es el filtro de búsqueda windows 10 windows 11 office 2021 ahí office 2016 combos para cinco pcs dos pcs en el caso de que tengas un hermano windows server ahí también por ejemplo windows 8.1 para los antaños windows 7 así es que pues te voy a estar dejando todos los enlaces abajo en la descripción porque como he dicho esto son sin duda ofertas en cuanto a lo que es el regreso a clases así es que nada nos veremos hasta la próxima recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones más de los fotos fuera pisao